Música Estamos en la primera Bienal Latinoamericana de Infancias y Juventudes. Tenemos el honor de encontrarnos con el doctor Carles Feilla, doctor en Antropología por la Universidad de Barcelona y honoris causa de la Universidad de Manizales, profesor e investigador de la Universidad de Leida de Cataluña. Hola, soy Melina Vázquez y vamos a compartir unas preguntas, un intercambio con el doctor Carles Feilla. Gracias Carles. ¿Qué tal? Un gusto. Por estar acá. Bueno, aprovechando tu participación en la Bienal y teniendo en cuenta la presentación de tu último libro, me interesaba ver si podemos hacer una reconstrucción genealógica, si se quiere, sobre la importancia que das en tu trabajo a la temporalidad para pensar en distintas configuraciones o metáforas de la juventud a la luz de distintas generaciones. La generación X, la generación arroba y la generación hashtag, que sería el último avance de tu trabajo. Muy bien, el libro abre una colección, una biblioteca de infancia y juventud que pretende ser un referente, un punto de encuentro de los investigadores en infancias y juventudes en América Latina y en la península ibérica. Y mi apuesta en este libro es dar una mirada desde el 98 hasta el presente. En el 98, a fines del siglo XX, en tiempos de generación X, que es un término que quizá hoy ya no se usa, pero que en ese momento se puso muy de moda, yo publiqué de jóvenes bandas y tribus en la editorial Ariel, que fue mi anterior libro, y este intenta establecer un diálogo con ese libro reflexionando sobre cómo la noción de juventud y la aventura de hacerse adulto se ha modificado en los 15 años y poco que va desde ese momento. Ortega y Gasset en algún momento sugería que las generaciones duraban 15 años, yo no sé si en la era de las mutaciones tecnológicas esa temporalidad puede seguir aplicándose, algunos piensan que cada año surge una nueva generación porque hay un nuevo dispositivo electrónico que sirve para etiquetar o bautizar una nueva generación, se habla de la generación Google, de la generación Nintendo, de la generación del WhatsApp. En realidad, mi propuesta sería comparar en términos sociales, tecnológicos y políticos de activismo social juvenil, tres momentos, más que tres generaciones, tres momentos. El primer momento, ya lo he citado, la segunda mitad de los años 90, con la generación X y en los últimos coletazos de las llamadas tribus urbanas o del tiempo de las tribus, la proliferación de subculturas juveniles a escala planetaria. El segundo momento es a partir del año 2000, con la generación Arroba, que es un acrónimo que simboliza la primera generación digital, la generación de los jóvenes educados en los juegos de realidad virtual, como la Game Boy, por ejemplo, y que cuando entraron en la vida adulta penetraron en el mundo digital ya no como emigrantes, sino como nativos digitales. Y desde el punto de vista económico y social, es la generación de los que crecieron todavía en una etapa expansiva económicamente, aunque empezaron ya a vivir las situaciones de precariedad laboral, de neoliberalismo, que han marcado a las juventudes desde ese momento. Finalmente, la tercera generación, la generación Hashtag, que es un invento, así como la generación Arroba es fruto de un artículo que publicé en el año 2000, cuando todavía eso estaba naciendo, y después se hizo popular y otros autores lo usaron, la generación Hashtag es un acrónimo que responde a la generación de Internet 2.0, la generación de la web social o de las redes sociales. Son los jóvenes ya nacidos a fines de los 90, a principios de los 2000, que llegan a la juventud en plena crisis financiera internacional y vinculados a los movimientos de protesta global que surgen en el 2011 y que se expanden de manera viral por todo el planeta. El contexto es ya de una retracción del mercado laboral, de un aumento galopante del paro juvenil, pero también de una nueva politización que se vincula, en cierta manera, con el uso del hashtag, de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, sobre todo, como espacio no solo de diversión, de juego, de esta cultura oral de la que Jesús Martín Barbero hablaba ayer en la conferencia inaugural de esta ponencia, de esta vuelta al chat como comunicación directa, sino que también hay una politización de la tecnología y un uso para reclamar, en cierta manera, una renovación de la democracia. ¿Ves en este uso de la internet, del arroba o del hashtag, más precisamente, la configuración de una temporalidad política particular que permita pensar o un nuevo repertorio o el uso de internet como una acción más dentro de un repertorio más amplio, global, de acciones juveniles visto desde lo que fue la experiencia de los indignados en España y desde las distintas primaveras que fueron emergiendo en diferentes latitudes? Hay una investigadora que participa en este congreso colombiana que habla de los procesos de las primaveras invisibles porque efectivamente 2011 y lo que vino después produjo una visibilidad muy grande de actores juveniles de distintos países y eso contrastaba con la década anterior en la cual los jóvenes solo habían sido visibles en función de la epidemiología de la que hablaba Martín Barbero es decir los problemas cuando generan problemas a la sociedad cuando se drogan cuando son acribillados o cuando crean problemas en cambio 2011 más que de un movimiento sistemáticamente organizado con unos programas y unos puntos en común podríamos hablar de él como de un momento un momento los antropólogos denominamos como un rito de paso un drama social un drama social que a través de la juventud expresa problemas irresueltos en el seno de toda la sociedad como son un reparto desigual del trabajo en segundo lugar una necesidad de renovar la estructura democrática de las sociedades un anquilosamiento de la democracia representativa parlamentaria que nació en el siglo XIX y en tercer lugar un cambio en el ciclo vital en el ciclo vital de las personas en el que quizá la juventud más que convertirse en grupo visible está desapareciendo como momento de tránsito de transición y eso tiene relación con lo que comentabas de la temporalidad al ser un momento es un momento donde se densifican eclosiona muchas cosas que estaban como latentes como larvadas y de repente surgen surgen en el ciberespacio inicialmente se viralizan es un surgimiento viral pero sobre todo si estamos hablando de ello y si queda en la memoria colectiva tres años después es porque se confluyen en un espacio presencial que es la plaza la plaza fue Tahrir en Egipto fueron Sol y Cataluña en Los Indignados Occupy Wall Street pero también las plazas las calles de Colombia con la Mane o de Chile con los pingüinos en los que jóvenes y no tan jóvenes confluían usando un repertorio de algún modo muy tradicional la manifestación la ocupación del espacio público es algo que viene de todos los movimientos sociales contemporáneos del movimiento obrero del movimiento feminista del movimiento estudiantil pero en cambio con una innovación o con varias innovaciones fundamentales entre ellas podríamos citar la necesidad de abandonar las redes y encontrarse cara a cara tocándose hay un nuevo deseo de corporalidad de confluir en ese momento en esa ciudad utópica micro utópica que se construye de la nada y que pudimos verla como se improvisaba durante un mes un mes y medio se construía una especie de ciudad de fantasía donde todo era posible se pensó que eso iba a acabar muy pronto y en realidad fue una temporalidad muy momentánea pero yo creo que hemos visto que ha tenido consecuencias en un tiempo más largo se unen en realidad tres temporalidades el tiempo de la red que es un tiempo atemporal como lo defendió Manuel Castéis el tiempo de la ocupación del campamento de esta ciudad utópica y el tiempo más largo en el que estamos ahora que es las consecuencias políticas sociales y económicas que tendrán esas protestas sobre ese punto te quería preguntar cuáles fueron los ecos de este movimiento la tematización que se empezó a hacer por parte de los jóvenes de la representación política y las derivas en el contexto actual principalmente vinculado a Podemos así es después del 15M en España obviamente en cada contexto nacional la primavera es una cosa los indignados en España ocupa Wall Street digamos hay más que de protestas globales yo creo que son protestas locales hay un momento global es así es un momento global y el 15 de octubre después del 15M fue quizá el momento de eclosión de la globalidad pero después las consecuencias son locales o nacionales y eso depende de las coyunturas políticas y económicas en el caso español y más concretamente catalán se habló que los indignados se presentaron a ellos mismos como una como la generación Sisi en contra de los ninis que ni estudian ni trabajan ellos querían un protagonismo y denunciaban por ejemplo el llamado exilio juvenil es decir los jóvenes españoles que al no hiperformados que al no encontrar un futuro para ellos en España tenían que marchar a Londres a Berlín o a Buenos Aires pero enseguida se habló como si no tuviera consecuencias políticas como si quedó de hecho las elecciones posteriores al 15M se reforzó una victoria del Partido Popular en el gobierno lo que es bastante normal después del año del 68 de mayo del 68 de Gaulle ganó por mayoría absoluta las elecciones en Francia las consecuencias de los movimientos sociales se dan a medio término y en este sentido se fue preparando primero hubo varios intentos del Partido X que antes que Podemos era el que algunos pensaban que iba a triunfar que es un partido que es el partido que se autodefine como el partido de la red y de hecho surge de una parte de activistas de 15M sobre todo militantes de democracia real ya que es una de las entidades de Podemos hay una segunda deriva en Cataluña es la más importante quizá el llamado proceso constituyente o proceso constituyente que en este caso propone una refundación territorial vinculada al independentismo en nuestro caso pero también con un deseo de reconstruir el Estado no queremos dicen proceso constituyente otros grupos semejantes queremos un Estado independizarnos del Estado español pero no para construir un Estado como el español sino para queremos otro Estado es posible es la versión contemporánea de otro mundo es posible de Puerto Alegre es otro Estado es posible en el siglo XXI en la era digital no podemos tener un Estado democrático como el del siglo XIX eso en Cataluña sería otro tema en España en cambio digamos Podemos recoge parte de las quejas de las reclamaciones de 15M le da una nueva visibilidad y que se concreta en una apuesta política que surge prácticamente de la nada de hecho el último fin de semana es cuando Podemos se constituye un partido político empieza siendo una red en Internet con unos intelectuales detrás que la teorizan y le dan una estructura no por casualidad muchos de ellos son politólogos vienen del mundo universitario la universidad que siempre fue un think tank una máquina de pensar pero que se quedaba en la academia en la torre de marfil por fin digamos hay algo que sale de la universidad que no solo se aplica en lo tecnológico en lo biomédico sino que también se aplica en nuevas modalidades de transformación social y política y ahora está en un proceso de laboratorio que está por ver qué puede pasar con él ha habido el paso decía de la red al movimiento del movimiento al partido pero será un partido como los otros como algunos piensan Podemos vivió un viaje de la red al movimiento y ahora está viviendo el viaje de movimiento a partido puede reproducir los vicios de los partidos tradicionales un liderazgo centralizado una estructura poco transparente y poco democrática y una toma de decisiones que no aproveche lo mejor de la democracia digital pero también puede ser un experimento para inventar una nueva forma de representabilidad política más acorde con la contemporaneidad este fin de semana yo hablaba con un amigo cercano a Podemos en Madrid y me decía que una de las cosas más interesantes es no sólo que votaron en este proceso de democracia participativa por internet más de 300.000 personas que ningún partido político clásico puede ni siquiera pensar en ello sino que había un sistema mediante el cual las preguntas más relevantes se iban priorizando no desde arriba sino desde abajo y todo el mundo podía participar digitalmente en ese proceso y la segunda innovación es la estructura que tienen es a través de los círculos que no son los comités locales como en cada localidad en cada pueblo hay un comité y que depende de una estructura piramidal sino que los círculos pueden ser territoriales pero que también pueden ser por afinidades temáticas o incluso generacionales y de ahí cómo se conectan estos círculos y cómo hay un círculo de círculos es el reto de Podemos se convertirá en lugar de una pirámide en un círculo pero que tiene un centro centralizado y también autoritario o bien podrá convertirse en un auténtico partido de la red porque en la red no hay una centralización posible la red por definición es descentralizada Bueno para terminar quería preguntarte si este mayor protagonismo juvenil dio lugar a un debate entre generaciones o a nivel social sobre la relación entre las juventudes y la participación política por ahí pensando un poco también a la luz del caso argentino cómo se habla de una supuesta masificación de la participación política juvenil pero a la vez esto trae aparejado un debate acusaciones acerca de cómo los jóvenes participan qué es o no es la militancia legítima etcétera si algunos de estos debates se dieron últimamente en España Yo interpreto el 15M en cierta manera como una alianza de generaciones alternas frente a generaciones sucesivas es decir resumiéndolo y simplificándolo una alianza de abuelos y nietos contra los padres los nietos son los que se revelan que son los estudiantes hiperformados de la era la generación hashtag que yo decía se alían con los llamados yayoflautas los yayoflautas son los abuelos jubilados que han luchado por la democracia que ahora ya no están en un papel activo ni en lo económico ni en lo político pero que empiezan a sufrir los recortes del estado del bienestar empiezan a sufrir las consecuencias de las políticas neoliberales y van a la plaza simpatizan y empatizan con estos jóvenes acampados no se quedan a dormir la mayoría porque dormir en una plaza es muy duro pero les apoyan explícitamente y de esta alianza y de hecho el inspirador de los indignados es Stephen Hessel que fue un antiguo militante de los derechos humanos después de la segunda guerra mundial de esta alianza ¿contra quién se hace? pues obviamente con la generación del medio que es en realidad nuestra generación la generación de los que han ocupado el poder económico político después de la transición democrática y que una vez ocupado no lo dejamos y que estamos entre otras cosas impidiendo el acceso al mercado laboral por parte de estos jóvenes entonces ¿cómo combinar estas alianzas intergeneracionales con esta en realidad competencia generacional es la clave hasta qué punto los adultos nos daremos cuenta de que si no abrimos las brechas de participación en lo económico el reparto del trabajo y en lo político reparto de los roles de poder acabarán derrumbando acabarán digamos los los sans culotte del presente acabarán irrumpiendo con otra revolución que no será quizá tan pacífica o tan simpática como esta sino que tendrá otras viabilidades yo creo que que en parte eso depende de cómo procesos como el de Podemos que reclama un proceso constituyente en España y el independentismo en Cataluña sean capaces de articular la participación política de las nuevas generaciones pero no para reproducir los vicios del pasado sino para introducir una renovación en la democracia que la red la era digital ya yo creo yo lo permite bien muchísimas gracias Carles bueno esta es una entrevista para Claxo TV en el marco de la primera bienal latinoamericana de infancias y juventudes ha sido un placer Melina hasta próxima muchas gracias muchas gracias chau